Ese niño soñaba con hacer una carrera universitaria. Por sacar a su mamá adelante. Y que ella se sintiera muy feliz de que era muy buen estudiante. Criado como una madre cabeza de familia, con situaciones bastante complejas a nivel económico. Mi niño me decía que por qué me ponía tan feliz cuando mercaba. Y yo le decía porque de niño nosotros no mercábamos. Yo soy esposo, padre de familia, misionero, orientador de familia y ahora también concejal de la Ciudad de Medellín. Desde que fui electo como concejal, pues siempre dije que iba a defender la vida, la familia, la dignidad. En recuperar la importancia de la familia, el protagonismo de ella. Luchar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y que haya oportunidades laborales para todos. Yo me he hecho una Medellín sin corrupción, una Medellín familiar, una Medellín donde lo más importante a los niños, niñas y adolescentes haya seguridad para ellos. Que confíen que evidentemente llegó una administración diferente, llegaron concejales diferentes y lo que yo veo que nos convoca a todos y queremos que a Medellín le vaya bien.